Suram, una mirada orgullosa de lo que somos. La gran cabalgata en esta de marco del festival de verano que se lleva a cabo desde el 30 a 31 de diciembre de 2019 y por supuesto primero 1, 2, 3 de enero de este bello año 2020. Estamos en la dirección general de don Pedro Antonio Xochapérez, en el control maestro está don Míger Rodríguez, el propio Guarataro, y aquí en la parte técnica don Antonio Beltrán y mi gran amigo en la cámara, John Barbosa, quien nos está acompañando desde muy temprano. Estamos transmitiendo exactamente desde la concha acústica, desde el centro poblado de Monterrey, Casanare, bello municipio de tierra encantadora, gente amable, gente que está llevando a cabo hoy el festival de verano. Estamos dándole agradecimiento especial al señor alcalde del municipio de Monterrey, el doctor Carlos Iván Díaz Solano, de corazón por Monterrey. Es por él que gracias a él estamos aquí, hace posible esta bella transmisión desde el municipio de Monterrey, Casanare, donde vemos pasar bellas damas en este bello municipio. Más de 2.000 caballistas están listos y presos para hacer su recorrido principal por las calles de este bello municipio. Mientras empezamos a hacer los diferentes paneos, le pedimos en el favor al camarógrafo. El Casanare hace parte de la primera y gran integración del oriente y sur del país. La ambulancia de bomberos también está todo. Estamos presos a que llegue nuestro señor al municipio de Monterrey para dar partida a esta gran cabalgata que se está llevando a cabo en el sur del departamento de Casanare, más exactamente en Monterrey. Entre los regios monturos hoy están de cabalgata y le van a mostrar al mundo a través de su gran televisión a este magnífico evento que tiene por nombre Festival de Verano. A las orillas del río Tuba esta noche se llevará a cabo, por supuesto, un gran parrando llanero, donde estará don Walter Silva, donde estará doña Milena Benítez. También estará doña Lady Lara ahorita en la cabalgata y estará también muchos artistas que desfilarán hoy en las orillas del río Tuba, donde está la tarima principal de este bello municipio. De corazón por Monterrey, de corazón por Monterrey, gracias doctor Carlos Iván Díaz Solano. Por eso, gracias a usted está hoy, Surán, transmitiendo esta gran cabalgata. Somos Surán Televisión, el canal de Los Llaneros. Ahí estamos, ahí vamos, ahí está. Y vámonos a irnos de fondo, vamos a irnos de fondo, vamos a irnos de fondo con nuestro artista invitado en este momento que se está presentando. Vamos a ir con el artista que se está presentando porque en contados minutos partirá esta gran cabalgata desde este centro lugar de Monterrey, Casanare. Vamos a estar, vamos a estar, limón. Lo que estás haciendo, que lo que uno hace en la vida no es para estarlo perdiendo, ya cada instante que pasas, los dejo te estás viviendo. Los años uno tras otro en tu espalda van cayendo, el negro en tu rostro aún no está perdiendo, y en parece que el tiempo no está perdiendo. Bueno mis amigos, estamos prestos a salir de Camalgata. Gracias. 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 Acompaña también el grupo de bomberos, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil, por supuesto los concejales del municipio de Monterrey. Grandes personalidades a esta hora. Acuérdense y recuerden que estamos de corazón por Monterrey a través de Durante Televisión, el Canal de los Llaneros. Estamos llegando a más de 1.100 municipios de nuestra patria colombiana. Ya estamos próximos a arrancar esta gran cabalgata. Ya estamos próximos a partir con rumbo hacia el río Tuba, donde será la llegada de esta magnífica cabalgata. Agradecimiento a todos los amigos que se están vinculando a las personas a través de las redes sociales. Por supuesto, a través de las diferentes estaciones que se están vinculando para este gran evento. Quiero agradecerle muy especialmente al doctor Carlos Iván por esta gran invitación. En contados minutos estaremos con él. Vámonos a Tarima, porque está nuestro artista invitado. El Legítimo Llanero. El Legítimo Llanero. Lleva un marazón de balas, cosas que nunca olvidan Caballos monturos, agarré de alba y su silla Pa' trabajar en los atos de vaquero y lo que sigue Se coge el ganado por los desarreándolo hacia el corral Los caballos por patrina, es fracasóga ligero por si alguno no camina Sin pensarlo dos veces, un salto le cae encima La noche trae en su seno las cosas que en otras partes ni siquiera se imaginan El espanto que tras noche sin que nadie lo persiga Buscando al que le teme y hasta la vida le quita Cuando la noche es oscura, es que el espanto aprovecha para perseguir su víctima No hace castotas oraciones, por el contrario lo anima Que al que le salga de frente, mejor es que lo maldita ¡Joropo, joropo! Como baila el caballo, como bailan los caballos, como bailan los caballos El becerrero en la tarde sale a buscar los becerros, es hora de recogida La mano juele en arrejo, las patas adalantinas La boca suelta, la copla que en la inmensidad cabina Terminada es tu labor, se recuesta en el cincorco a reposar la patinga Tranquilo duerme su sueño y espera la amanecida Para luego comenzar, se apaguen a aquel de a ti Un paisano nunca se aleje del llano que hacía su cuna y le sirvió de guarida Para nosotros no hay algo mejor en la vida El orgullo que portamos de tener bien merecida La mano es de ser valientes poniendo el pecho adelante cuando la noche lo peligra El amor de nuestros abuelos con el general Bolívar No olviden que esta hazaña volverá a ser repetida Doctor Carlos Iván Díaz, venga por acá que he solicitado Venga por acá, señor alcalde, venga por acá Señor alcalde, venga por acá que he solicitado Aquí vamos a dar el saludo, la bienvenida De verdad que hoy nos plazas Bueno, seguimos en esta gran cabalgata desde las sierras de Monterrey, Casanare Este bello municipio en el sur del departamento Nos encontramos con nuestro alcalde, el doctor Carlos Iván Díaz Y gracias a él se hace posible esta bella transmisión Doctor Carlos Iván, bienvenido Doctor Carlos Iván, bienvenido a la transmisión Aquí estamos, van las palabras del doctor Carlos Iván Muy buenas tardes a todos Y buenas tardes a todas Gracias por venir a acompañarnos En la primera cabalgata De la administración municipal De corazón por Monterrey Al ejército nacional Glorioso ejército, gracias por acompañarnos Mi teniente coronel Bienvenido a su casa A la policía nacional Mi teniente Torres Gracias a todos El equipo de base A Suram Que hoy nos acompaña Medios de comunicación municipales y departamentales Quiero decirles Que estamos trabajando día y noche Por ver un municipio diferente Un saludo a mi gestora social Mi hermana Sofía Solano Quiero transmitirles hoy Un mensaje de alegría y de paz Vamos a celebrar estas fiestas Con seguridad Con tranquilidad Y que Dios nos bendiga a todos Que la disfruten Feliz tarde Esas eran las palabras del burgo maestre Del alcalde, el doctor Carlos Iván Díaz Y se da inicio a la gran cabalgata De corazón por Monterrey Vámonos Vamos a empezar a recorrer las calles del municipio de Yopal Vamos a dejar a la voz principal de la tarima De esta bella cabalgata Desde Monterrey, Casanare Aquí estamos Cada día que usted lo necesite Seguimos, señoras y señores Las reinas de belleza Que hoy vienen por un título A llevarse el título del festival de verano Aquí en el municipio de Monterrey, Casanare Arranca la cabalgata Diego, por favor Pare un momento, pare un momento, señor conductor El vehículo de placas IWS 378 de Bogotá Por favor, retírenos estos vehículos El vehículo de placa RDX200 Por favor, otra cosita que les quiero pedir No sé si me alcanzan a oír allá Estamos un poco El sonido nos quedó hacia otro sector Pero a los caballistas Respetar los andenes y la propiedad de las casas Respetarla Ojalá no entrar a los andenes No entrar a los sectores donde se pueda romper una baldosa Y carguen con la administración municipal Es un pedido Vamos a hacer una cabalgata Una cabalgata importante Miren este vehículo El RCX200 Por favor, lo quiten Un caballo lo puede rayar El conductor de este vehículo Quintémoslo, muchas gracias Puede rayar un caballo el carro Sí, señor Los demás vehículos Los demás vehículos El Twingo El de placas Los demás vehículos La Carrosa de las Reinas Los amigos de los vehículos, por favor quitémoslos Un caballo puede rayar su vehículo No, se responde, la organización no responde Presidente, les pedimos el favor que retiren los vehículos Retiren los vehículos de esta zona Donde haya espacio déjole paso a la Carrosa de las Reinas para que vayan adelante Saludarlos a todos y cada uno de ustedes Vamos a ver por aquí las señoritas que participan del reinado La señorita Recesor, señorita Paz de Ariforos, Trinidad Monterrey, la anfitriona Aquí está este grupo de niñas hermosas Que a una de ellas se llevará la corona Festival de Verano Río Súa 2020 Al ejército nacional que viene guiándonos Y en la parte de atrás también viene matando el cierre Con broche de oro de esta gran caravana La primera del 2020 El año 2020 Con la nueva administración de un hombre trabajador Un hombre sencillo y superado El médico doctor Carlos Simón Díaz Olano ¡Súbale a su radio! ¡Ay! ¡Esos que ladran y no muerden! ¡Porque están desmolados! ¡Uah! ¡Mamacita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Súbale a su radio! ¡ nya, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Las flechas van por вкус. Tracan con car rugby y estoy buscando bromas cerca de mi corraleja. Macho que sufre por una La gobierna que es cachón y se apendeja Lo deberían de cavar como novillo paseba Así la mujer familia, así a quien la aporta y la mueva Padrote que llega viejo, Fabián de los Llanos Por ahí nos estamos metiendo poco a poco Poco a poco La lástima que uno en la vida el tiempo lo vuelva añejo Así hecho como estoy, no se me ha saltado el rejo Pa' enlazarle la novilla a cualquier joven o viejo Yo mismo soy el que lazo, a tu cargo me aparejo No me gustan los testigos, por eso nunca me quedé No me gustan los testigos, por eso nunca me gustan los testigos No me gustan los testigos, por eso nunca me gustan los testigos No me gustan los testigos, por eso nunca me gustan los testigos No me gustan los testigos, por eso nunca me gustan los testigos No me gustan los testigos, por eso nunca me gustan los testigos No me gustan los testigos, por eso nunca me gustan los testigos No me gustan los testigos, por eso nunca me gustan los testigos No me gustan los testigos, por eso nunca me gustan los testigos No me gustan los testigos, por eso nunca me gustan los testigos No me gustan los testigos, por eso nunca me gustan los testigos No me gustan los testigos, por eso nunca me gustan los testigos ¡A ver, la alegría no ha iniciado! ¡A ver, arriba el sombrero! ¡Una foto con el sombrero! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Hasta donde me escuchan! ¡Suban el sombrero! ¡Listo, mister, para la foto del sombrero! ¡Arriba! ¡A ver, arriba, 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 arriba el sombrero! ¡Florecido! ¡Ah, ok! ¡Un billete, ¿verdad? ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ven, pero después de la página de la discusión municipal y las cámaras, nuestro amigo Mr. Davis encontrarán ese florecido que se ve desde aquí! Y si alguno tiene el dron que está filmando en este momento, vamos a ver esta majestuosidad que se ve desde este lugar hasta la concha acústica. No alcanzamos desde aquí a observar el final de la cabalgata que viene. De verdad, que de todo corazón, a nombre de nuestro administrador, Carlos Iván Díaz Solano, agradecerle inmensamente a cada uno de ustedes por aceptar ese compromiso de venir a disfrutar a Monterrey y Casanare. ¡Qué bonito! ¡Un hombre que a las 5 de la mañana lo miré trabajando en las playas del río Túa! A las 7 de la mañana ya estaba nuevamente trabajando, doctor Carlos Iván. ¡Lo vi! ¡De verdad que con usted! ¡Ahí estamos, señor Carlos Iván Díaz Solano, alcalde municipal de Monterrey! Saludar a las personalidades. No sé, no alcanzo a ver aquí si contamos con los alcaldes de los municipios vecinos, pero si está por ahí alguno, levánteme el sombrero, los de Tauramena, los de Villanueva, los de Sabana Larga, Agua Azul, los de Paratebueno, de Medina, allá para el alcalde que me batió el pocho. Bueno, ahora sí, la foto arriba. ¡Todos el sombrero! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡La foto! ¡La foto! ¡La foto! ¡No me alcanzan a oír hasta allá al final! ¡Sombrero arriba! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Cubre el sombrero arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡Bueno, esa es la foto! ¡Ahí la van a ver en la página de la Administración Municipal! ¡Arroba Prensa Monterrey! ¡Ahí pueden ver la foto! ¡Seguimos nuestro conductor! ¡Y súbale a su radio, mi amigo Monterrey! ¡Súbale! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira al pueblo, mira al pueblo, ¿cómo está la gente? Ya levantan el sombrero o no, doctora Zoraida, diputada del departamento de Casanares, y esto dice... Vengo de la costa al Guira por caminos de agua llena, tanto sabana, pa' que tacaño y estero, ponle temo a los peligros que abundan esos terrenos, porque la fe y el color se constituyen con la llave. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!